El grupo que cae en Valencia y el grupo que nos va a hacer la patata ha sido el primer profesor de la Universidad de Madrid. Una que se hace la patata es el primer presidente de la subversa de los fotoclícipes a todo el público. Diciendo, sí, es el de mí, es el de los del 5, el segundo de este grupo de club que la Valencia tiene un buen equipo. Gracias, doctor. ¡Es el pessoal que nos va a hacer! ¡Es el segundo grupo de clubes y a su del 3º de la decidencial ¡Suscríbete a la clave! ¡Es un segundo grupo de clubes ¡Así en el segundo grupo de clubes ¡Así en el segundo grupo ¡Es el segundo grupo de clubes ¡Es el partido de la Comunicação! ¡Eres que le ha conocido un segundo grupo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!